Nos vamos ahora de viaje, nos vamos a Nihalatours y estamos con Miguel Banzano. Miguel Banzano, ¿qué es o quién es Nihalatours? Bueno, Nihalatours sobre todo es una agencia de viajes, que estamos especializados en destinos lejanos... ...y digamos nuestra especialización sobre todo es hacer el viaje muy personalizado. Conocemos todos los países personalmente, con lo cual eso nos da un conocimiento de cada destino muy bueno... ...y eso lo aplicamos luego en la organización de cada viaje. Y eso yo creo que al final la gente lo aprecia y todo nuestro viaje la verdad es que sale fenomenal. ¿Dónde van los novios habitualmente? Pues mira, los novios van mucho a África, les gusta mucho hacer el safari en Kenia o Tanzania y acabar en la playa... ...y sobre todo también Asia, ya sea Vietnam, Tailandia, Indonesia, Bali y también Estados Unidos sobre todo. Cuando los novios deciden hacer un viaje, sea donde sea, me imagino que el viaje es un poco lo que tú acabas de comentar... ...un viaje de turismo pero luego al final de relax para terminar el viaje de novios. Sí, bueno, en realidad el viaje de novios lo que buscan un poco es... suele durar como dos semanas... ...la primera semana se dedican a hacer un circuito que ya pueda ser cultural o de naturaleza o urbano... ...en el caso de Estados Unidos y luego acabar con unos días en la playa de relax, ¿no? O sea, una combinación entre ese circuito de una semana y acabar cuatro días en la playa. Habéis comentado que lo conoces personalmente en los lugares, en los destinos... Claro, eso me imagino que os dará, aparte de el saber de muchos lugares, tendréis que ir varias veces a esos sitios... ...para conocerlos, para ver uno, luego otro, este es mejor que el otro, vamos a ir otra vez. Bueno, es curioso. En definitiva, que es un chollo. Sí, suena muy bien lo de conocer destino, de luego, pero quizá nuestra particularidad es que yo me he criado en el extranjero... ...muchos años, he vivido en Kenia diez años, mi padre trabajaba en el mundo de la aviación... ...entonces de pequeño hemos tenido la posibilidad de viajar gratis, que quizá de ahí viene mi vocación... ...y nos ha permitido de conocer mucho destino antes de que me dedicara al turismo, de conocer ya muchos sitios, ¿no? Entonces, eso ha sido quizá el haber vivido en el extranjero y conocer desde pequeñito mucho destino... ...lo que nos da o esa personalización o especialización en el mundo de los viajes que tenemos nosotros. ¿Cómo contactamos con IALATUR? Pues mira, muy sencillo, porque hoy en día el mundo a través de internet se mueve de una manera muy sencilla... ...a través del móvil, ordenador y la mayoría de nuestra gente nos contacta a través de internet... ...simplemente poniendo en el buscador IALATURS y ahí ya te aparecen todas las referencias. Nos contacta ya sea luego por teléfono o vía e-mail, digamos, nos contacta con su preferencia o su día de viaje... ...nosotros se las personalizamos, a partir de ahí mantenemos un contacto en general por vía e-mail... ...en algunos casos cuando el cliente quiere venir a vernos, viene a nuestra oficina, previa cita... ...y así funciona todo, vía internet. Perfecto, pues nada, ya lo único que me cabe decirte es que tanto John como yo estaríamos en contra de acompañarte a los próximos destinos... ...para que, bueno, pues sin ningún interés, solamente, simplemente por el hecho de ayudarte y para que no vayas solo... ...por si vas solo, si vas acompañado, pues también te acompañamos. No hay ningún problema, a partir de esta tarde cuando cerremos la feria, nos buscamos un destino y nos vamos al estrés. Perfecto, pues nada, sin más, esto está ya más que firmado. Gracias Miguel Manzano.